Hola que tal amigos y amigas de Almanejo, Ford acaba de presentar en nuestro país la nueva Bronco Sport, un SUV con pinta aventurera y un gran equipamiento que le dan un carácter único en un mundo donde casi todas las SUVs se parecen. El arribo de este vehículo se dio relativamente rápido y esta versión de la Bronco Sport es un SUV con capacidades off-road un poco mayores a su competencia. Queremos hacer énfasis en la palabra Sport, ya que la Bronco a secas es un animal totalmente diferente, competencia de los 4x4 más extremos como el Jeep Rubicon. Esta Bronco Sport toma prestada la conocida plataforma de la Ford Escape, así como su tren motriz. Se trata de una carrocería unibody con refuerzos adicionales, suspensión independiente de delante y semibrazos laterales independientes en la parte trasera. Visualmente se diferencia de los demás vehículos con sus formas cuadradas, robustas y llamativas. Se ofrece con colores de carrocería bastante llamativos, además de pintura negra para el techo y los parales. Sus luces delanteras hacen reminiscencia a los faros de las antiguas Bronco y equipan la tecnología LED. Su parrilla se destaca por su color negro y la palabra Bronco que resalta en todo el frente del vehículo. Su parte lateral destaca por unos pasos de rueda ensanchados y marcados en plástico negro, así como el techo de doble altura. La parte trasera es bastante cuadrada, con unos stops sencillos pero con tecnología LED. Y en el portón volvemos a encontrar la palabra Bronco, para no olvidar de qué vehículo se trata. Según la versión se equiparán ruedas de 17 o 18 pulgadas con un diseño específico y calzados con llantas de carácter off-road sin ser muy extremas. Cabe destacar que este vehículo equipa protectores metálicos en la parte baja, delantera y trasera para proteger el cárter y los diferenciales. Su interior también destaca del resto, con colores evocadores a la aventura. La consola central y el palen de instrumentos tienen plásticos duros y blandos pero de buena manufactura. Y lo que más destaca es la gran pantalla del sistema de infoentretenimiento con el sistema Sync 3.4, con mapas incorporados y la conectividad Apple CarPlay y Android Auto. El sistema de sonido es bueno de fábrica pero en las versiones topes se puede optar por un equipo Bang & Olufsen, con 10 parlantes. Tiene un maletero de importantes dimensiones con 920 litros de capacidad y además va recubierto de plástico resistente y de fácil limpieza, así como el respaldo de los asientos de la segunda fila, que al abatirlos generan un espacio sin igual. Pero el maletero también guarda varios secretos muy útiles al estilo de las últimas F-150. Se incorporan varios espacios de almacenamiento, una bandeja portaobjetos y hasta se encuentra una regla para realizar mediciones. También se encuentra un destapador para bebidas y la iluminación del maletero es LED y se puede graduar su intensidad. La parte mecánica es bastante conocida, por lo menos en la versión más potente. A nuestro país llegarán dos versiones, la Big Ben con el motor más pequeño de 1.5 litros turbo e inyección directa de 3 cilindros, que genera 181 caballos de potencia y 258 newton metro de torque. La versión más equipada se llamará Wild Track, que viene con el conocido 2 litros turbo de la Skate, que eroga en esta configuración 250 caballos de potencia y 376 newton metro de torque. Ambos propulsores van acoplados a una caja automática de 8 velocidades. Y hablando de las capacidades 4x4, hay que tener en cuenta que este vehículo es un SUV, y por la configuración de sus suspensiones y ejes, no tendrá las mismas capacidades que su hermana mayor, la Bronco Bronco. Pero de igual manera, equipa un sistema 4x4 que en el modelo Wild Track cuenta con bloqueo de diferencial central y un diferencial trasero con doble embrague, todo esto para ayudar a tener el mayor agarre en terrenos sueltos. Todo esto se complementa con el sistema GOAT, por sus siglas en inglés, y que permite elegir entre 5 modos de manejo, normal, eco, sport, slippery y sand. Y para la versión más equipada se añaden 2 modos de manejo adicionales, Mood Rots para barro y un modo Rock Crawl para mejor control en superficies de roca. En el aspecto de seguridad, como es de esperarse, viene muy completo y no le falta nada. Pues equipa 9 airbags, monitoreo de presión de neumáticos, función con auto hold, control de tracción avanzado, control electrónico de estabilidad y antivuelco, asistente de arranque en pendiente, sensores de proximidad con cámara de reversa, y un buen equipamiento de asistencias a la conducción como lo son, luces altas automáticas, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, alerta de atención al conductor, sistema de alerta y permanencia de carril, asistente anticolisión con detección de peatones, y para la versión más equipada se añade el reconocimiento de señales de tránsito, el control de velocidad adaptativo con función stop and go, y la cámara de visión 180 grados, así como el control vectorial de torque. La lista de equipamientos sigue y sigue, pero lo importante es destacar lo completo que viene este producto y lo distinto que es, ya que Ford con esta Bronco espera cautivar un grupo importante de aventureros que buscan un producto distinto y muy bien equipado. Los precios anunciados por la marca son, de 129 millones 990 mil pesos para la versión Big Ben, y de 154 millones 990 mil pesos para la más equipada, la Wild Truck. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!